La comuna 20 tiene 10 barrios, Siloé es un barrio, Siloé es el más grande, el que está la de allá, ya caminamos por Siloé, este es el barrio Tierra Blanca, este es el barrio Lleras, barrio Brisas de Mayo, pueblo joven y estamos en el barrio El Corfijo. Entonces el barrio es más pequeño que la comuna, pero toda la ciudad nos llama Siloé a todo. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es este recorrido, vamos a caminar hacia ese edificio amarillo que ustedes ven allá, que es la estación del cable, y ahí nos montaremos y salimos al otro lado donde arrancamos, ¿cierto? Porque ustedes ya caminaron, están caminando la memoria de Siloé. ¿Quieren un cable? Si no le gusta el cable, pues no. ¿Le da miedo el cable? ¿Te da miedo el cable? ¿A mí? Sí. Mejor caminar, más. Yo tengo miedo de la altura. Sí. Entonces, claro, ya lo ves muy bien para mí. ¿Ah, sí? No? Bueno. Vamos a ver. Entonces nos vamos al cable.